Ay, no. Te voy a dar una pista. 1986, octubre, noche, acostado de la pileta del club italiano. ¡Carlos! No, no. ¿Julio? No. ¿Alberto? No, no. Ay, que fueron tantos. No sé, dame algún dato más específico. Gerardo. ¡Gerardo! Gerardo, qué noche inolvidable. Creo. Gerardo, te quiero presentar, él es Pepe, mi marido. Pepe, él es Gerardo, es de la pileta. Vos sí que tuviste suerte, Pepe, ¿eh? ¿Yo? Pasado, por favor. Permiso. Pasado. Cerrá, Pepe. Bueno, no sé. ¿Querrías tomar algo? Sí, sí, gracias. Ay, bueno, Pepe. Sí, en la heladera no hay nada. Si querés saco agua del inodoro, le agunté. No, gracias, Pepe. Bueno. Abajo, fatiguita. Ay, mirá. Tachochos. Y hoy se puso... Bueno, contame, Alberto, que te sigo venía hasta acá. Gerardo, monita. Gerardo. Ah, Gerardo, sí. Yo siempre me pregunté qué habría sido de tu vida. Y bueno, te busqué en la guía y aquí estoy, ¿no? Ahora, ¿quién hubiera dicho que vivías en una casa tan linda como este? ¡Oh! Nunca estuve en una casa así. ¿Una casa linda? ¿Cómo lo dejaste pasar este partido? Bueno, ella me dejó. Fue en tercer año. Yo estaba perdidamente enamorado hasta que una noche la vi bajar con su culito hermoso y firme de una moto de otro muchacho. No, siente que la casa es linda y que tenés el culito firme y hermoso. Déjalo hablar, Pepe, siento. Ella nunca se enteró, pero era el amor de mi vida. Ay, qué suerte tuviste conmigo, Pepe. Sí, tú eres como jugar a la ruleta rulla que salga la bala. Aquella noche yo tenía algo muy importante para mostrarte. Mirá. ¿Qué? Mirá, mirá esto. ¡Ay! Mirá, Pepe. ¿Vos nunca hiciste algo así por mí? Ah, pero es un pelotudo. O sea, yo tengo serio. Mirá, nos encantó. La verdad nos gustó. Nos puse muy felices que hayas venido, que nos mostraste. Cuando quieras mutilarte otra parte del cuerpo, vení, toca el tío y nos mostrás. Pero gracias por venir, eh. Te agradecemos enormemente. Bueno, yo ya me voy, sí. Yo simplemente quería que supieras lo que es vivir toda una vida con un moni tatuado en el brazo, ¿no? Le tuve que casar con una moni. Una gorda enorme que se llama moni, ¿no? En el barrio le dicen morsi porque se parece a una morsa. Vos tuviste una moni hermosa, simpática, compañera, con un culito hermoso. Yo tengo una que duerme parada y no se cae. ¿Te acordás que bien la pasamos en aquella época, moni? Sí. ¿Te acordás cuando fuimos a un restaurante caro? ¿Te acordás cuando le puse una cucaracha al plato para que no nos cobraran? ¡Ay, tenés razón! Justo mi hijita Paulita está saliendo con un chico que hace lo mismo. Sí, yo lo sé. Es mi hijo. ¿Eh? Y ahora yo me voy a reír también cuando ustedes y su hija, tu hija, la hija de ustedes, no pueda sacarse de la cabeza ni del brazo el nombre de mi hijo. Permiso. ¡No! ¡No! ¡Vanera! ¡Vanera tatuada! ¡Vanera tatuada! ¡Ay, no!